Luego de una breve pausa se reanuda la vacunación con las dosis de Johnson & Johnson y los condados como Los Ángeles rápidamente la incorporaron de nuevo a su campaña de inoculación. Después de un análisis de seguridad, los expertos han llegado a la conclusión de que los beneficios de la vacuna superen el riesgo porque en realidad es muy mínimo. Los casos de coágulos por la vacuna Johnson & Johnson fueron 15 de aproximadamente 7 millones de dosis administradas en Estados Unidos, pero con más dosis de las tres vacunas en el condado hay quienes no están convencidos por los expertos. Siento que la vacuna Johnson & Johnson la están regresando como que muy rápido, siento que necesitan más estudios. Conforme avanza la distribución de las vacunas surgen anécdotas entre algunas mujeres. que han experimentado cambios en sus ciclos menstruales. Algunas han reportado periodos más fuertes, prolongados y retrasos. No hay información para indicar que la vacuna contra el coronavirus está afectando los ciclos menstruales. Si hay irregularidad en la menstruación periodo, por un mes vamos a decir, o un tiempo muy limitado, sabemos que no hay efectos a largo plazo. Esta doctora dice que con cualquier vacuna puede haber efectos secundarios, una señal de que el cuerpo está creando protección. Para muchos, el único malestar fue el pinchazo. Bueno Dulce, ahora California como gran parte del país tiene el menú completo de vacunas. ¿Eso qué significa para el avance de la reapertura en el estado? Félix, esto significa que California está muy cerca de una reapertura completa y es que estamos por entrar a la última etapa que sería ya con muy pocas restricciones. Esto se debe a que casi el 50% del estado ya recibió la primera dosis. También a que la propagación del coronavirus va en descenso, al igual que el volumen de hospitalizaciones. Por eso es de suma importancia que aquellos que aún necesitan la segunda dosis acudan a sus citas. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Regreso contigo al estudio. Regreso contigo al estudio.